En medio de un ambiente festivo dio inicio la campaña del candidato a presidente municipal de Metepec, David López Cárdenas. En la Plaza Juárez, acompañado de su planilla, así como de militantes y simpatizantes, signó los tres ejes rectores que guiarán su trabajo en estos 34 días de contienda electoral. Estos fueron los compromisos que asumiera ante los metepequenses. Uno, he decidido llevar una campaña austera y apegada a la legalidad. Segunda, mi campaña será limpia y siempre, siempre de propuestas. Tres, nadie puede lograr cosas solo, pero juntos lograremos que Metepec sea el lugar en donde nuestros sueños se cumplen. Indicó que trabajará por todos y cada uno de los sectores que componen el municipio, dando continuidad con los proyectos emprendidos de administraciones municipales anteriores. Vamos a trabajar con decisión para que ustedes, para que ustedes y sus hijos, nuestros hijos Gaby, los hijos de todos ustedes, logren alcanzar sus sueños. Destacó también su interés por toda la gente de Metepec. Estoy plenamente convencido que la política municipal significa pensar en las personas, mirar sus problemas, sentir sus necesidades. Es la trayectoria de David López, la que alienta a la participación ciudadana este 7 de junio. Tiene que ganar él, que trae muchas cosas buenas, proyectos. Hemos tenido mucho apoyo de él como diputado y sí hemos visto logros con él. ¡Gracias!